Avisen a sus vecinos o familiares para que estén al pendiente de sus viviendas, ¿verdad? Pero nosotros ponemos especial atención a aquellos lugares que se encuentren deshabitados momentáneamente o por vacaciones. Participamos con los 1.600 elementos dedicados a este operativo. Aquí le ponemos todo, hacemos énfasis. Únicamente distraemos en lo que es el fin de semana, jueves, viernes y sábado. Pero vamos a distraer 80 elementos para destinarlos a las áreas rurales y a los lugares de recreo. Pero todo el 100% del personal va a estar pendiente de las acciones para evitar el robo a domicilio de automóvil.